¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Me falta odio. ¡Suscríbete! 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 Te odio. Estoy sobrecargado. Necesito regresar. He estado pensando en los soportos, supongo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Sin embargo, lo que a mí es un ansia. ¡Vamos! 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 Necesito más odio para hacer esto. No estoy listo. Ahí! Estoy llerido. ¡Coño! Necesito curación. ¡Mira! 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 No tengo suficiente odio. ¡Qué venganza! ¡Me han herido! ¡Me falta! ¡Me han herido! ¡Me han herido! ¡Me han herido! ¿Me habías contado lo que te dijo el profeta sobre mí? ¡Ah! Casi me había olvidado. Ahora ya estoy acostumbrada, pero al principio se me hacía muy extraño. ¿Era algo sobre mi mal humor? Sé sincera. No, no era eso. No debería decírtelo. Al fin y al cabo me lo comentó en privado. ¡Kina! Ay me a ataranta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está el ariete, pero para poder usarlo tengo que conseguir las runas de asedio. ¡Gracias! 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 Para que caigan rocas, tendré que moverme rápido. ¡Gracias! ¡Avergaz! 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 Los serafines no se cansan de tanta batalla, de luchar y morir eternamente por las mismas rocas. Rápido, enséñales todo de lo que eres capaz. Necesito curación. Recuperar a mi fuerza. Rápido las puertas. Rápido las puertas. Rápido las puertas. Rápido las puertas. ¡Gracias! 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 Necesito más ocio para hacer esto. ¡Gracias! 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 He encontrado muchas referencias a las bestias del pandemonio en los antiguos escritos de Caín. Él no hacía 20 años para ayudar al grupo de héroes a encerrar a los demonios mayores. Sus descubrimientos parecen haberle sobrecogido mucho. A veces miraba hacia afuera de los muros de la fortaleza y aparecían bestias aladas gritando su nombre. ¡Gracias! 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 Aunque es un gran problema, pero ha cambiado. Las de brazos solitarias se han vuelto frías. Estoy desesperado con el cajón de los demonios, pero lo que hay en la fortaleza podría ser peor. Tengo suficiente odio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito regresar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eres muy amable. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Hay algo que te interese saber acerca del pasado? ¿Cómo era la gente? Traigo noticias fuertes. Si quiere usarla, podemos detenerla. Nunca pensé en suele... ¿Qué hay aquí? ¡Sábame! ¿Por qué no fuisteis a buscarla? Altael y Aburzael. Así es. Así que tú construylo, por casualidad. No creo que no. Altael está alterando la Piedra de Alma Negra. Ahora extraerá la esencia demoníaca de cualquier plano de existencia en el que se encuentre. Pero la humanidad nació de la unión de un ángel y un demonio. Todos los mortales de existencia están formados en parte por esencia demoníaca. Esquipos son los mestres, cuerpo y alma. Destruye los ganchos. No nos dejan movernos. Destruye los ganchos. Destruye los ganchos. ¡No, no! ¡Último golpe! ¡La puerta ha caído! La fortaleza del pandemonio. Cuando me enfrenté a Malta y fuera de la vida, el poder debe seguir. La fortaleza me cambia su vida. Parece que no es. ¿Sabes quién soy? Parece la voz. Esta vez la hemos visto los dos. La fortaleza me cambia su vida. ¿Alisa? No puede ser. Es una trampa. ¿Cómo? Te perdí. Sí. Sí, pero antes. El ser malvado es que nunca... Nada. Aquí hay mucha gente. Espero. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No, no puede ser. No sirve. Vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te fías? ¿No? ¿Qué? Linda, habla con él. Disculpa, qué suerte que vienes detrás. No te culpes por lo que caro. No venía a ver. Eso es un asunto. Si va a haber tesoros me apunto. Eh, Irene, yo... Cormac... ¿Qué quieres decir? Me gustaría... Por supuesto. Ahora sé que... ¿Cómo ha llegado el profeta? ¿Crees que él...? Ven conmigo.